Baby me vuelves loco Nos espera al hotel de arriba del Merced Mirándome a los ojos Hazme tuya otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Ve el dulce y prece No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Tragos de genio y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más te fue Que tal si por las noches pagamos los dos el set Baby bien chula y aparte de todo te eres niño bien Que onda Y así suena El amor de la calle baby Que si ganas no es pa' cojernas La verdadera presión Nace el dos y el cuatro viejo Suer Esa El reggae Como siempre pariente Chula Prendeme el porro Maquillate otra vez No vayan a saber lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Que tomamos ayer sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Yo dos que te te rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby que mas Que fue Que tal si por las noches pagamos los dos el set Baby Bien chula y aparte de todo tu eres niña bien Que onda Que onda Que onda Que onda Que onda ¡Gracias por ver!